Gracias a la invitación a participar en este tercer simposio. Voy a hablar cinco puntos, cinco reflexiones. Primero, la importancia para Europa de las interconexiones, la situación actual en nuestro país, la importancia de dichas interconexiones para el cumplimiento de los objetivos de clima en el 2030, que se ha puesto aquí esta mañana, cuál es la contribución que pueda dar España a las interconexiones europeas, y yo creo que la presentación de Enagás se puede vislumbrar, que son los flujos del oeste. Hay que hablar de los reverse flow, cuando se ha hablado aquí también esta mañana, y luego cómo también ante esta situación actual de los mercados, llámese oil, llámese gas, llámese carbón, cómo las interconexiones también nos pueden echar una mano en la resolución de estos problemas. Con respecto al primer punto, pues aunque este tema ya es muy antiguo, pues me voy al año 2009, cuando tanto las directivas del mercado interior de electricidad como las directivas del mercado interior del gas, pues proclaman la necesidad de las interconexiones. Lo mismo el hacer también intima la falta o la pérdida, las pérdidas que se podían dar en este sitio o que se están dando, y algo semejante se ha puesto aquí esta mañana. Lo mismo ahora, pero con respecto al Consejo, a la Comisión Europea. La Comisión Europea, y esto ya es reciente, en mayo del 2014, pues ha expresado también la necesidad y la importancia de que el mercado interior de la energía sea un mercado verdaderamente integrado, y yo creo que eso nos deberían de quedar pocas dudas. Igualmente, las conclusiones del Consejo Europeo se marcan en sus objetivos y señalan la importancia para España, indicando que tiene que haber el objetivo del 10%, que estaba fijado para el año 2001, en la interconexión eléctrica, pero que al menos eso se debe cumplir para el año 2020, y apuntar también a que la Comisión Europea va a seguir haciendo un seguimiento de este asunto a ver si se pudiera llegar al 15% en la segunda, en el 2030. Pues repasamos cómo estamos en la electricidad. No sé si aquí puedo dar esto aquí. Bueno, esto sería por aquí. Esta es la situación de hoy que tenemos en la interconexión eléctrica. Ya tenemos 1.400 megavatios de interconexión con un reverse flow de 1.000, y en Portugal 2.700 megavatios. Con Marruecos se mantiene la conexión de 600 o 900 megavatios, que se incrementó ya en el año 2007. Aquí podemos ver los pasos que se han dado con Portugal y con Marruecos, y los niveles que hoy tenemos hoy con Francia, pues son los que teníamos en el año 2001, cuando se nos exigía, o se apuntaba a un objetivo pactado entre España y Francia de unos 4.000 megavatios. Es verdad que hoy tenemos proyectos de interconexión, y se han presentado los famosos, los Camon Interest Project, y que por otro lado se está terminando la conexión eléctrica por el lado de Cataluña, que duplicará esta conexión en los dos sentidos. Después se han presentado también los dos operadores, tanto Radio Eléctrica como el operador francés, se han presentado una serie de proyectos por los Pirineos, que de realizarse todos llegarían a este nivel. Es verdad que ahí entramos con las dos cosas que ha dicho Manuel, con los problemas sociales y los problemas financieros. Los problemas sociales, pues bueno, lo que pasa es que Francia no ha tenido problemas sociales ni para nuclear, ni para montar centrales de generación, los tiene para las interconexiones, y esto es una vieja historia. En cuanto al gas, pues la verdad es que aquí se está en una mejor situación, se puede mejorar, pero se está en una mejor situación. Si vemos las conexiones con la RAO, con el norte, pues bueno, en el año 2010 tendríamos tres, esta conexión es desde el año aproximadamente, es del 92, 93, cuando se realiza para recibir gas de Noruega, de Estatói. Esta interconexión se ha ido incrementando, y se han ido poniendo de acuerdo los operadores franceses y español, y a día de hoy, pues tenemos 5, 5,2, y con un reverse flow casi casi equivalente, y está pendiente de que una vez que arranque la parte de Viriatún, pues esto se llega casi hasta 7, hasta 7 BCM, sobre unos mercados de 30 y de 40, 30 BCM en España y 40 en Francia. Bien, por Portugal, pues se ha realizado lo que se hizo cuando la entrada del gasoducto de Argelia, a través de Marruecos, y por Tui, pues también hay una conexión, es decir, con Portugal hay una conexión bastante suficiente. Y con Argelia, pues tenemos la línea directa del MEDGAS, que está aquí, son los 8, entre 8 y 10 BCM, esto se ha perdido, y luego la conexión con Marruecos, pues que hay como unos 22 BCM. Creo que el proyecto más relevante es el proyecto MEDGAS, ahora mismo el tema gasista, lo ha contado ya Saldaña, y el problema pues está en el lado francés, porque prácticamente en Agas, pues tiene hecha un gasoducto de 36 pulgadas, hasta prácticamente la frontera. Se necesita en concreto el paso por el proyecto Eridang, que debe ser el recto ese que hay ahí. Rápidamente, también la importancia de las interconexiones para los objetivos del clima. Y bueno, hemos visto esta mañana aquí los 20-20-20 del año 2020, y yo creo que podemos decir más o menos que deberíamos de ir cumpliendo en este objetivo. El paso al año 2030 será muy complicado de realizar si no tenemos las interconexiones eléctricas que permitan manejar la parte renovable. ¿Cómo puede contribuir España a este asunto? Bueno, pues cambiando los flujos. Ya veis que el flujo este o este hay que cambiarlo, hay que incrementarlo por el sur, por el cordero de Azerbaiyán, como muy bien ha dicho en Agas, y también España, con una capacidad de entrada al sistema de 67 BCM año de GNL y de 22 por gasoducto, o sea, 90 frente a una demanda que tenemos de 30, pues podría aportar una parte de esos flujos. A su vez, pues España tiene una cartera de suministro muy diversificada, y también recibimos gas de muchos orígenes, por la ruta, además, estratégica que tenemos situada geográficamente. La importación, la parte fundamental estaría cuando entrara Mizcat, hoy podemos dar 7 BCM, cambiando los flujos, podríamos dar 14, y sería una contribución importante a la parte europea. Recordemos que por la parte de abajo, desde Ucrania, me parece que entran como unos 80 o 90 BCM, pues podríamos dar una parte. En definitiva, los beneficios, pues sería diversificación de los suministros, podríamos aportar gas de GNL de otros mercados, incrementar la competencia, creo que esto es claro, si dos países están juntos, los mercados son más grandes y se aprovecha la competencia, y sobre todo fomentar el desarrollo entre Francia y España, que tenemos un mercado, no lo he puesto ahí, pero son un mercado de 80 BCM, ha salido antes en números anteriores. Y el último, porque ya voy aquí comprimido, repasamos los acontecimientos que han pasado en los últimos tiempos, que han sido sorprendentes incluso para los que ya llevamos un tiempo aquí, que son el boom del gas, especialmente en Estados Unidos, los importantes incrementos de la demanda que se han dado en Latinoamérica y Japón, que han aliviado en cierto modo las caídas de la demanda europea, las grandes cantidades de carbón que están apareciendo en Europa y que están desplazando al gas, los derechos de CO2, se ha comentado aquí, que parecía que era un sistema que iba a funcionar, y sin embargo, pues se ha derrumbado, y esto ha cambiado también la generación, el papel del GNL, que se refuerza en los mercados internacionales, lo que ha ocurrido también con las renovables, que ha sido una pieza que también ha habido que encajar, y en todos estos y los hundimientos del precio, del crudo primero y del gas después. Todos estos cambios de escenario, las interconexiones también podrían jugar un papel clave. Veamos los portafolios de generación eléctrica de Francia y de España y veamos que son complementarios y vemos que también podría jugar una función muy importante. Nada más, termino porque ya tengo el cero. Muchas gracias. Aplausos